¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¿Pero por qué te pones así, pues, nene? ¡Suelta, suelta! ¿Por qué no te fui a recoger al terminal? ¡Suelta, mi escoba! Vamos a la sala. Pero déjame darte un cabracito. ¡Un cabracito! ¡Pero vamos a la sala! ¡Avor! ¡Pamina, camina! ¡Pamina, camina! ¡Que yo te atento! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ya! ¡Pespa! ¡A lo mismo! Tranqui. Llámalos a todos. ¿Qué? ¡A todos! ¡Llámalos a todos! ¡Familia! ¡Familia! Doña Lely, ¡qué sorpresa! ¡Viejita, qué bueno que estés de vuelta! ¡Ay, te extrañamos mucho, abuelita! ¡Abuela, déjame recibirte como se ve! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Bájame, que no estoy para bienvenida! ¡Bájame! ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan ofuscada? Seguramente que... que... el viaje es muy largo, pues... ¡Ah! Entonces, está intranquila. ¡Shh! ¿Por qué no te vas a acostar y entonces...? ¡No! No estoy así por el viaje. Acabo de encontrar a Teresa besándose con ese envago bueno para nada. Deltito. ¿Y su indignación? ¿Y su indignación? Ah... Bueno... Ah... Eh... Les acabo de decir que he encontrado a Teresa besuqueándose con el vago bueno para nada, Deltito. Palomita, voy a dar una vuelta ¡No te muevas! Quede ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Abuelita ¡Ah! Ya lo sabían Doña Nelly Ya lo sabían Y no han hecho nada No, 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 no ¡No, no, no! 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 Tranquilos No les voy a dar el gusto de morirme Y que ustedes sigan avalando semejante barbaridad Por Dios Pero tanto odian a Teresa Que han permitido ese romance Que no va a llegar a nada Que está condenado al fracaso Felicita, por favor, tranquili Quilberto A ti A ti te convencen con un abracito Con unas palmaditas en la espalda Pero tú, Pepe Tú Tú eres el hermano ¿Cómo has permitido que ese vago Se acerque a mi hija Y no has hecho nada? Eh, viejita Yo hice lo que tenía que hacer ¿Ah, sí? ¿Y qué hiciste? Le di mi consentimiento para que estén juntos Esos peleles ¿Cómo no van a estar contentos Si tú Has dado tu consentimiento Para que ese degenerado Esté con tu hermana? ¿Qué te pasa, Pepe? ¿Te has vuelto loco? Pero, viejita Dime, ¿qué otra cosa podía hacer? Atropellarlo con el micro ¿Qué? Mira, ya, abuelita ¿Qué es cruel? Eh, viejita No, eh Quiero que pienses Que no ha sido sencillo Para mí aceptar esa relación Eh, he tenido que pensar mucho Antes de tomar esta decisión Pero creo que hice Lo mejor para todos ¿Lo mejor para todos? ¿Con sentir que tu hermana Esté con el vago El muerto de hambre del Tito Como has podido, Pepe? Mi compadre me prometió Que se iba a comportar Como un caballero con Teresa Sí, sí, sí Charo, por favor Por favor Hazle entender a Pepe Que Teresa tiene que estar Con un hombre Un hombre bueno Que se puede casar Pero con un hombre Que esté a su altura Un hombre que la haga feliz No con él Señora Nelly Teresa y Tito se aman Ajá Ajá Tú también me das la espalda En este momento No, no se trata de eso Señora Nelly El amor no se busca Se encuentra Y Teresa Lo encontró Al lado de Tito Al lado del peor hombre Que existe en el mundo Ah, no creas, abuela Hay peores, ¿ah? Ahí está el cucaracha, mirá ¿Ah? Sí Hueblen, hueblen Abuelita Deja que Tito y Ter Estén juntos Eh, por cierto ¿Dónde están ellos? Los acabo de echar A escobazos de esta casa Pero Palomita ¿Por qué hiciste eso? Claro que sí Yo no voy a permitir Que le falten el respeto A esta casa Viejita Me parece que la única Que le está faltando Respeto a esta jato En este momento Eres tú ¿Por qué mi mamita No deja que sea feliz contigo? Teresa Tardo o temprano Tendrá que aceptarlo Mi mamá se muere Antes de dar su consentimiento Mira, Tere En la casa saben Que nos queremos Y yo estoy seguro Que entre todos Van a convencer a tu mamá Para que acepte lo nuestro ¿Y si no lo acepta, Tito? Si no lo acepta, entonces ¿Qué hacemos? No nos quedaría otra alternativa Que fugarnos Ahora soy yo la irrespetuosa ¿Acaso soy yo la que estaba Bezuqueándose en esta sala? Este, viejita No lo tomes a mal Pero todos los que estamos Acá presentes Queremos que Tito y Teresa Estén juntos ¿Sí o no, familia? Ah, sí, abuela Sí, son mamita pareja Ya son adultos Claro, claro Y venir a exigir acá Escobazos que se haga Cumplir tu palabra Creo que no es la manera Adecuada de hacerte escuchar Es la manera que tengo De expresarme Bueno, en ese caso, viejita Te recomiendo Que te busques Otra manera de expresarte Ya no tengo voz Ni voto en esta casa No, palomite Espera Espera un ratito Yo te voy a... ¿Creen que fui muy duro Con mi viejita? No, Pepe Le hablaste bien Pero definitivamente Doña Nelly está dolida Por la decisión Que hemos tomado Respecto a Teresa y Tito Bueno Ojalá que el abuelo Logre Bajarle las revoluciones A la abuela, ¿no? Sí, sí, sí Yo también espero Porque en ese caso Los dos tortolitos Tendrán que pasar La noche fuera de la pina Ay, Dios ¿Fugarnos? ¿Estás loco, Tito? Teresa, yo no me quiero Separar de ti Ni yo tampoco Mira, Teresa Yo... Yo tengo unos ahorritos Enterrados en un parque No es mucho Pero podríamos empezar Una nueva vida En provincia Pero me parece Muy arriesgado Fugarnos Tere El que no arriesga No gana ¿O es que No me amas Lo suficiente? Claro que te amo, Tito Claro que te amo Y que me quiero Fugar contigo ¿Pero qué te parece Si esperamos a ver Cómo ocurren Las cosas en la casa? Eres tan sabia, Tere Sí, tienes razón Vamos a esperar Pero Si tu mamá no acepta Esta misma noche Nos vamos de las lomas Yo creo que hay otra salida, Tito Palomita No No me digas nada, Gilberto Tú también has consentido Que mi hija se involucre Con ese inservible ¿Por qué no me llamaste Para contarme Lo que estaba pasando? ¿Por qué? Al contrario Me dijiste Que todo estaba muy bien Y no era así No quería que te molestaras más Pues ya ves Me molesté peor Palomita Aparte Guardé el secreto Porque vi a la bebé Tan ilusionada Con sus sentimientos Hacia el Tito Que no le podía Prohibir soñar Pues yo sí Hubiera podido hacerlo Yo he hablado con ella Y también con el Tito Y simplemente Quieren ser felices Nada más Yo siempre soñé Soñé con que mi hija Mi única hija Mujer Se casara con un hombre De bien Inteligente Bueno Guapo Con dinero Y no con ese vago Bueno Para nada Feo Inservible Que no tiene Donde caerse vivo Porque muerto Se puede caer aquí En mi casa Tal vez tú has soñado Con el hombre ideal Para ella Pero ella solo quiere Un hombre que la ame Con toda el alma Palomita ¿Te acuerdas De nuestra propia Historia de amor? Claro que me acuerdo Ahora solo debes dejar Que nuestra hija Escriba su propia Historia de amor Que cumpla sus sueños Teresita Merece ser feliz Merece ser feliz Gracias.